El Octobre Fest también es una oportunidad para ver y ser visto. ¿Cuál es el mejor estilo? Falda corta y escote pronunciado o cerrado hasta arriba y con la blusa blanca tradicional. Hay muchas variantes para esta prenda tradicional. Este año Sara, Faltenbacher y Chiara Petter lucirán un exclusivo dirndl que nadie más llevará puesto, ya que ellas mismas lo confeccionarán de acuerdo a su gusto. Tengo una parte superior en tono verde. Mi falda será naranja en dos colores, el delantal blanco con lunares. En realidad fue Sara quien me contagió porque ella cosió un vestido y yo pensé que en realidad era una buena idea, porque a mí nunca me había gustado uno del todo o porque me resultaban demasiado caros. Por eso me dije, este verano tengo tiempo, así que ¿por qué no intentarlo? Para poder transformar la tela en el dirndl que ellas imaginan, hicieron un workshop con Judith Vilsau, la experta en moda, enseña costura incluso a quienes no tienen experiencia. Para hacer un dirndl hay que seguir muchos pasos pequeños. Se puede hacer sin problema. Y yo sé qué hay que tener en cuenta para que quede bien. De eso me ocupo yo. Siempre nos sale bien. Una vez cortado, hay que adaptar la tela. La parte superior siempre es la primera prenda del dirndl. Siempre hay que procurar que la parte superior tenga la longitud correcta, porque si esta es demasiado larga, algo muy común en los dirndl comprados, porque nunca se sabe qué cuerpo lo llevará puesto, se formarán arrugas. Obviamente no queremos eso. Por eso lo probamos. Hay que ajustar todo para que calce bien y luego es el turno de la falda. El próximo paso es plegar la tela de la falda. Luego hay que unir la parte superior con la inferior. Originalmente el dirndl era la ropa de trabajo de las jóvenes criadas en Baviera o Austria. A finales del siglo XIX, las mujeres de la ciudad se lo ponían para pasear por la montaña. Con el paso del tiempo se volvieron cada vez más elegantes. Judith Bilsau trabajó durante 13 años como directora de moda de la marca de ropa Scala. Allí estaba a cargo del diseño, los géneros y los cortes. Desde hace algunos años trabaja de forma independiente en su taller de Múnich. Conoce muy bien las tendencias. Este año hicimos muchos modelos algo más cerrados. En algunos casos el dirndl se cierra así o incluso hasta arriba de todo. Pero también hay modelos con la blusa cerrada hasta arriba. Para terminar el vestido hacen falta unos 7 días. El curso cuesta 140 euros sin incluir los materiales. En total son unos 250 euros. En los locales especializados, los dirndl tradicionales suelen costar mucho más. Los cursos de la modista tienen una gran demanda. En general, quien hace su propio dirndl continúa cosiendo. La hija de Judith ya cose su tercer vestido. En el caso de Sara Faltenbacher ya es el segundo. Cuando estoy cosiendo logro desconectar. Además, vivimos en Baviera, de donde proviene el dirndl. Por eso me parece lindo poder hacer mi propio vestido tradicional. Es algo especial. El vestido de Chiara Peter comienza a tomar forma. Es hora de probarlo. Luego, habrá que acortar la falda. Me hace sentir orgullosa llevar algo hecho de diferentes piezas y que tenga el aspecto de un vestido original. Llega la hora de la verdad y de lucir los vestidos en la fiesta de la cerveza. Me siento muy orgullosa. Usar un dirndl me hace sentir muy bien. Yo opino lo mismo. Usar tu propio dirndl te hace sentir muy bien. Saber que lo hiciste tú, aunque la gente eso no lo vea, es una sensación genial. Un detalle interesante. Si el lazo está del lado izquierdo, la mujer es soltera. Se permite coquetear.